De repente cantamos a cualquier gorrión. Optimistas pensamos que se empieza a vivir y que esta vida no tendrá jamás, jamás que fin. Te quiero con locura y te quiero, sí. 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 Así. Si de pronto soñamos Es porque somos dos Si morimos uno poco Es gracias al amor Y entonces pensamos Con tristeza puede Que pronto nos vendrá, vendrá, vendrá el fin Te quiero con locura y te quiero, sí 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 Así Te quiero con locura y te quiero así Te quiero con locura y te quiero así Te quiero con locura y te quiero así Te quiero así